Me gustaría hacer un trío, tal, todo el tema ese, probar con una chica, etc, etc, etc. Pues son pensamientos que me surgieron hace un tiempo atrás. Yo veo naturales como ciertas cosas que todavía por desgracia en la sociedad son muy tabú. Sé que tendría que ser una noche random, que surgiera y con gente desconocida. Mamá, no veas este vídeo, por favor.